¡Suscríbete al canal! Hasta ser y verte tan joven que ahora que los hijos crecieron tanto, ellos pueden pasar como sus hermanos menores. Estos son algunos casos de famosos que caminan junto a sus primogénitos y que en algunos casos no creerás que son mamá o papá e hijos. Número 1 Ludvika Paleta y Nicolás La bellísima actriz Ludvika Paleta se convirtió en mamá por primera vez a los 20 años de edad. Su hijo Nicolás, que hoy tiene 20 años, es fruto de una relación que duró poco más de 10 años entre Ludvika y el también actor Plutarco Asa. Ludvika Paleta en estos momentos tiene 41 años y de verdad, en las fotos en las que aparece junto a su hijo, en serio puede pasar como si fuera su hermanito. Número 2 Bárbara de Regil Y su hija Mar, la reina del fitness Bárbara de Regil, fue mamá a los 16 años. Y a pesar de su juventud, ella supo cómo enfrentar todos los obstáculos que se pusieron en su camino para crear a su hija sola. Al día de hoy Mar tiene 16 años y como ya lo hemos dicho, ella parece su hermanita menor, la cual heredó su belleza y pasión por la vida saludable. A pesar de que en estos momentos Bárbara de Regil tiene 32 años de edad, ella se ve muchísimo más joven. En muchas ocasiones Bárbara de Regil se ha referido a su propia hija como su mejor amiga, su compañera de vida. Y es que realmente así parece, parece que están viviendo la adolescencia al mismo tiempo. Número 3 Shari Seed y Cristal A los 19 años de edad, Shari Seed se convirtió en mamá de Cristal, quien siempre ha sido la motivación y el gran amor de su famosa madre. Hasta que de repente la convirtió en abuela. Ahora Chris, de 30 años, comparte el amor de Shari con Alesia, una pequeña de poco más de un año. Hay quien tuvo con él también actor, su esposo Brandon Peniche. Definitivamente ellas más que parecer hermanas, parecen gemelas. Tal vez no gemelas, mellizas, exactamente iguales, pero sí están igualitas. Si yo las veo caminando por la calle, les prometo que jamás en la vida se me pasaría ni por aquí, que son madre e hija. Número 4 Sofía Vergara Y su hijo Manolo Manolo nació del primer matrimonio de la sensual, Sofía Vergara, con su novio de la adolescencia. Aunque este noviazgo fue muy breve, este le dejó su mayor tesoro. El cual desde los 20 años de edad, ha sido su compañero de vida y aventuras. Si algo podemos recalcar de Manolo, es que está hecho un tremendo bombón. Definitivamente sacó la belleza de su mamá. Número 5 Violeta Isfel Y su hijo Omar Violeta es, en definitiva, una de las actrices más traga años del espectáculo. Aunado a esto, ella se convirtió en mamá a los 18 años de edad. Por lo que al día de hoy, Omar de 16 años, parece más su hermanito que ni su adorado hijo. Y es que justamente cuando Violeta estuvo en la telenovela Atrévete a Soñar, absolutamente nadie, 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 nadie creíamos que ella ya era una señora y que ella tenía un hijo. Y es que de hecho, ella era una de las más grandes de todo el elenco. Si no es que la más grande. Bueno, hablando tan solo de los estudiantes. Número 6 Bárbara Mori Y su pequeño no tan pequeño Sergio. Otra que empezando su segunda década de vida fue mamá, es Bárbara Mori, quien de su relación amorosa con Sergio Mayer, tuvo a Sergio hoy de 22 años de edad. Este jovencito, quien no solamente parece su hermano, por lo conservada y guapísima que está ella, es su vivo retrato. Ah, además, hace poco más de 3 años, Sergio convirtió a su mamá en abuela, su pequeña adoración llamada Mila. Y es que de hecho, muchos comentarios que le han hecho a Sergio, es que si él se pone una peluca, ya se convierte automáticamente en Bárbara Mori. Número 7 Fabiola Campomanes Y su hija Sofía A los 19 años de edad, Fabiola fue mamá de Sofía, su única hija, a quien tuvo que criar como madre soltera. Después de que su pareja y padre de la joven perdiera la vida repentinamente, la juventud de la actriz al estrenarse como mamá, le ha ayudado para que tengan una relación bastante cercana. Además de muy amistosa. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y dinos aquí abajo en los comentarios, ¿cuál de estos famosos y sus hijos crees que sean más similares entre ellos? En mi opinión, yo creo que Shari Sid y su hija, en definitiva son las más parecidas. Pero dime cuáles son tus favoritos aquí abajo. No olvides darle me gusta a todas nuestras redes sociales. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.